En este video te voy a enseñar cómo ganarte 5.000 pesos, aproximadamente unos 4 dólares al momento de grabar este video, por medio de la plataforma SimpleState. Buenas para todos, mi nombre es Lucio Amaro, soy un motor público acá en Argentina y en el día de hoy les voy a enseñar sencillo y en poquitos pasos cómo ganarse estos 5.000 pesos que está otorgando SimpleState a nuevos usuarios como bienvenida a su plataforma. Primero que nada, les voy a comentar un poquito sobre la empresa y su modelo de negocios para que vean que no están poniendo su plata en cualquier lado. De más está decir que esto no es una recomendación de inversión y que cada uno deba hacer su propio análisis. Además, les comento que les voy a dejar la línea de tiempo bien separada por temas para que vayan a la parte del video que les interesa. Dicho eso, el video lo vamos a dividir en 3 puntos principales. Primero, les voy a hablar sobre la empresa y sus legalidades. Segundo, les voy a definir algunos conceptos importantes. Y tercero y último, les voy a explicar paso a paso cómo ganarse estos 5.000 pesos. Vamos con el primer punto. Esta empresa empezó a operar en 2019 y hoy cuenta con más de 100.000 usuarios y más de 27 proyectos inmobiliarios finalizados exitosamente ubicados en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. En 2021 fueron reconocidos por LinkedIn como una de las 10 startups más prometedoras de Argentina y recientemente fueron elegidos por Endeavor entre más de 100 empresas para participar del prestigioso programa Scale Up. Según su propio sitio web y lo que comentó su CEO Gonzalo Abalsamo en varias entrevistas, la empresa está constituida como un fideicomiso de administración. Bueno, a ver, ¿nosotros hoy somos un fideicomiso de administración? Que se encuentra regulado por lo que establece el capítulo 30, sección primera del Código Civil y Comercial de la Nación. En todos los casos, las inversiones en esta plataforma están aseguradas con el respaldo de los mismos inmuebles ya adquiridos por el fideicomiso. Y para asegurarse de que su dinero está protegido, todos los inversores reciben un contrato de inversión como contraparte de la operación realizada. Este comprobante actúa como comprobante de la participación de cada inversor en el proyecto de inmobiliario seleccionado. Vamos con el segundo punto. Un concepto muy importante que deben saber para entender un poco más sobre el modelo de negocio de esta plataforma es el de crowdfunding. Este concepto se puede definir como una estrategia colaborativa de financiación de proyectos desarrollados sobre la base de nuevas tecnologías. En este caso, Simple Estate lo que hace es recaudar fondos de pequeños inversores como vos o yo que pueden poner desde 5.000 pesos en su plataforma para financiar proyectos inmobiliarios grandes. Por último, antes de crear su cuenta, es importante que entiendan que todos los pesos que ustedes ingresan en Simple Estate se convierten en dólares a un tipo de cambio similar al blue del momento. Es decir, que su inversión va a estar dolarizada. Si este video te está gustando y te está sirviendo, te pido que me dejes un like. No te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Además, te recuerdo que si querés enterarte de más regalos como este, podés unirte a la comunidad de Telegram desde el link de la descripción. Entendido todo eso, vamos a ir a lo que vinieron en este video que es a ganarse estos 5.000 pesos y para eso vamos a ir a la pantalla. Lo primero que tienen que hacer es ir a la descripción de este video en donde les voy a estar dejando el enlace hacia la página de Simple Estate. Una vez que cliquen en ese enlace, los va a redirigir a esta interfaz en donde les van a pedir pocos datos para registrarse y van a tener que asegurarse de tener este código acá abajo que es con el que les van a estar regalando los 5.000 pesos. Ingresados todos esos datos, para terminar de crear la cuenta, les van a enviar un mail para verificarlo. El email va a ser de este estilo en donde van a tener que cliquear en donde dice validar mail. Y una vez que validen su email, la cuenta queda creada. Ahora, el paso final para poder operar es verificarla. Para esto, una vez que cliquen en donde dice invertir, en vez de aparecerles este panel, les van a solicitar una foto de frente y dorso de su documento y una selfie de su cara para corroborar sus datos biométricos. Enviados esos dos requisitos, la verificación suele ser muy rápida. Una vez que tienen la cuenta verificada, les voy a mostrar resumidamente los planes que tienen para invertir y en cuál voy a estar haciendo la inversión de prueba para este video. Si vienen en la solapa que dice productos, van a ver que tienen 3 planes. Vamos a cliquen en donde dice todos y vamos a bajar en esta sección. En este cuadrito, les muestra en detalle cómo funciona cada plan y qué rentabilidad tiene. En el primer caso de Retiro Flex, el plazo mínimo de inversión es de 3 meses, la rentabilidad estimada anual en dólares es del 6% y la forma de cobro de esta rentabilidad es al retirarse. En el segundo caso de Renta Mensual, el plazo mínimo de inversión es de 12 meses, pero en este caso nos van a estar pagando un 8% anual en dólares y la renta la vamos a recibir en forma mensual. En este caso, es importante que tengan en cuenta este asterisco que nos aclara acá abajo que las tasas pueden variar y los plazos son estimados. Y en el último caso de Renta Final, tenemos que el plazo mínimo de inversión es de 24 meses, el dinero lo estaríamos recibiendo al final del plazo y la rentabilidad va a variar de entre un 8% y un 12% anual en dólares. Entendidos todos los productos, para el ejemplo de este video vamos a invertir en el que dice Retiro Flex. Dicho eso, para empezar a invertir y obtener el cupón de 5.000 pesos, vamos a venir acá arriba y vamos a clicar en donde dice Invertir, en el de Retiro Flex. Clickeamos nuevamente en donde dice Invertir y acá se les va a abrir este panel. En el primer rectángulo seleccionamos pesos, en el segundo ponemos el monto que vamos a invertir, que como mínimo tiene que ser de 15.000 pesos para poder obtener estos 5.000. Y en el tercero, si se registraron con el link de la descripción, les debería aparecer este cupón que dice Programa de Referidos. Y como ven, nos detalla que el total de invertir va a ser de 15.000 más los 5.000 del cupón. Clickeamos en donde dice Siguiente, seleccionamos nuevamente el producto y clickeamos en donde dice Siguiente. Y como ven, previo a pagar, acá arriba les aclara, como les dije anteriormente, los dólares que les van a tomar por esta cantidad de pesos argentinos. En este caso, si nos vamos a la página de Dólar Hoy, el dólar está en 1.230 y esto nos lo está tomando en 1.229,50 aproximadamente. Clickeamos en la opción en la que queramos pagar la inversión, ya sea con transferencia bancaria o con Mercado Pago. En mi caso, voy a hacerlo con Mercado Pago. Y tildamos la casilla que está acá abajo con la que declaramos que los fondos son lícitos. Leída toda la declaración jurada, entendido el tipo de cambio que nos van a tomar y seleccionado el método de pago, ahora sí, clickeamos en donde dice Pagar. Y en este caso, me va a redirigir a la página de Mercado Pago. Y una vez que finalizan el pago en Mercado Pago o con transferencia bancaria, que yo lo tapé por privacidad, lo va a redirigir nuevamente a la página de Simple State. Y acá, como ven, les va a figurar un saldo de 16,13 que van a ser los 12,20 que nos tomaba por los 15,000, más los 5,000 que los va a tomar aproximadamente unos 4 dólares más. Desde acá pueden ir a la sección de inversiones, donde les van a aparecer estos 16,13 más el saldo que van a obtener al finalizar los 3 meses. Así que, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios. Sin más, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo video.